1, 2, 9, 2, 3, 1, 0. Peligroso. Los peligrosos son el 9 y el 4. Sobre todo el SA3 porque no emite radar, ¿viste? ¿Eso qué? Hacia dónde, hacia el norte. ¿Dónde está? Ah, ya te entraste. No tenemos armas, que le vamos a poner, déjame llamar a gran crew Vamos a meterle personal de tierra, no hace falta grupo de tierra ¿Usamos coheticos o nos encargamos de destruir primeros radares? Vamos a destruir radares ¿Cuáles son los misiles antiradares? Me pongo 2 en el pilón 7 y 5 y en los demás me voy a poner... ¿En el pilón 7 y 5 que te pusiste? Los dos misiles antirradar Y en los demás pilones me voy a colocar las marquillas... ¿Los antirradar cuáles son? Los antirradar son los KH55 Uniform Osea 1 Recuerda que tienes que ponerte el Phantamagoric en el medio, en el centro, en el 6 Y en el 1 ponete las barquillas MPS 400D en cada esquina Para evitar que les cueste detectarnos Voy a cargar misiles infrarrojo... Voy a cargar misiles infrarrojo, no voy a decir que me parezca un caza ahí... Ok... Me voy a poner las barquillas V32A... 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 Si... Si... Y en los demás... Y en el 3 y en el 8... ¿Puedes comprarlo? Ok... Ok... ¿Puedes comprarlo en el peso? Ok... Ya espera... Y en el 9 y en el 3... ¿Qué fue lo que pusiste? En el 9 y en el 3... Los mismos... Osea... Los cohetes... Partilla... V32A... Y en el... Voy a recapitular... Y en el... Y en el 7 y el 5... En el 7 y el 5... Los... Las bombas anti-gradar... Los... Los KH-58U... En las puntas... Los... Las barquillas... MPS... 410... Que son para evitar que... Les cueste mas... Taquearme... Y en el 10 y el 2... Los misiles... Y en el 1... Los misiles... Y en el 1... Los misiles... Y en el 1... También... Osea... También un... Eh... Una barquilla de... MPS... 410... No... Ese no me... Déjame ponerme... En el 11... Los... Anti-misiles... Anti-radar... Los misiles... Los misiles aire-aire... Perdón... Y en el 2... Ahora si... Dos rockets de... V32... Entonces llevamos... 6 barquillas de... De misiles... De cohetes... Dos anti-radar... Yo veo 6... En el 10 y el 2... Que te pusiste... En el 10 y en el 2... Pero te digo... En el 10... Y en el 2... Los misiles... Aire-aire... Y en el 11 y el 1... Los... Sistemas anti... Anti-radar... Las barquillas... MPS... 410... Ya va... Ya va... Y ese como los escoge... Con POTS... MPS 410... Aquí lo veo... Si... Son POTS... Ahora si... En el 6... En el 6... Como tu activas... El... El... Anti-radar... O ese se activa solo... En el I... Con la letra I... Con la letra I... Ok... A ver... Como esta la cosa... No... No es... ¿Donde es que esta el... Peso aquí? Porque estamos pesaditos... No... No estamos tan pesados... Ah va... Ahí también... Si... Vi que estamos un poquito pesados... Para notar... Supongo que tiene un trabazo... Usted tiene un trabazo... ¿Se mata? Ah... Copy... Ok... Veo que nosotros somos los de azul, no? Si... Nosotros... Déjame ver... Si... Ya que tenemos que atacar... Todo lo que sea rojo... Si... Arriba... En... En norte... Tenemos... Adjetivos... Podemos salir... Una cosa... Eh... Como se... Donde es que... Veo uno aquí... Que yo siempre estoy perdido con eso... Donde es que veo... En que agopuerto estoy... En que? En que agopuerto estoy... Pues no lo dice... Eh... Dale F10... Y... Viste que en la parte de arriba... La... 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 La del mouse... Pero a la... A la derecha... Viéndose a la derecha... Si entrara en Aerograma Pro... Y te dice donde estás tú... Ya... ¿Dónde es que dice? ¿Dónde es que...? Viste que en la parte de arriba... Cuando está en F10... O sea... Atrás las coordenadas... Y al aire... Como una especie de cursor de mouse... Pero viendo hacia la derecha... Ahí está... Dale... Te centra donde estás... Estamos en el aeropuerto de Beslam... Si queremos objetivos... Ya... Tenemos que ir al norte... Si... En el... Al norte... Y un poco hacia el oeste... No... Nosotros somos... Estamos en los... Estamos en los... Si... Pero los... Estamos en una zona que... Está roja... Yo no sé por qué está roja... Si somos... Del Blue Team... Porque somos del Bando Rojo... Somos del Bando Rojo... Ah no... Somos del Bando Azul... Somos del Bando Azul... Solamente que el... El... El Hexágono es el área... Está dominado por ellos... Como que... Conflicto... Bueno... Tenemos Fobronco... Veo que te pusiste... No... Te pusiste... Más Roque Potsy... En vez de los... De los aire-aire... Ya... Déjame ver... Ahí un poquito más Jerry... Defendernos de... Que ayudan ahí... Que no estigue ahí... Ok... ¿Cómo dices tú? Yo... Ah no... Es que por eso te preguntaba... Que yo no tengo aire-aire... En el 10 y en el 2... Es que va el aire-aire... ¿No? Que le pusiste... El... En el 10 y en el 2... En el 10 y en el 2... Ahora sí... Entonces tenemos 4... Lanzadores de cohete... Ocho Roque Potsy... Correcto... Dos de cada lado... Crearán 4... Y... Request Rearming... Ok... Está haciendo el cambio... Ahora... Por dos musiles... Estoy pegando una luta aquí... Vamos a despegar... De izquierda a derecha... Subimos hacia el norte... Buscamos un norte... Si... Busca un norte... Vamos a tocar una base... Si... Parece que están estos aviones... Para atacar a base... Listo... Anota el avión... Si... Déjame ir... Prendiendo el avión... Ok... Shift F... Ok... Rearming complete... Ahora... Preparación... Y prendo más... Tengo 곳... Tengo... No, no tengo... No, tengo... No, no, sí... Tengo... Ok Está ahí rodando Despegamos hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda Despegamos hacia la izquierda Despegue a la izquierda Bueno este avión es pesadísimo Es un tanque obrador Si, esto si es un ladriller ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Y te hizo un lagueo? ¿Un lagueo? Y te hundiste en el piso y volviste a salir Es un radar warning Yo creo que ese radar warning es de nuestra propia base Puede ser, ¿no? Si cuando llegamos a la cabeza, está hacia las 6, es que no es Si para alcanzarme necesitas un radar warning Mi radar warning es de vuelta Mi radar warning es de vuelta ¿Qué pasa? 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 ¿Qué te veo? ¿Qué están haciendo? Eh... ¿El qué? El desesperado Ya se chocaron, ¿cuántas veces? A uno, a uno A uno, pero estamos ahí Estamos con el 27, estamos despegando Ay, ay, ay Casi ni siquiera han despegado una vez ¿Cuánto tiempo ya lleva? Rato, solamente que tuvimos problemas con Con el carro Tuvimos problemas con la conexión Porque no pudimos levantar un servidor Nooo, qué horrible Amo y odio Desde el mismo tiempo A ver, ahorita les voy a hacer una corre Puedes... ...la conexión con la conexión Pero poderlo hacerle... Eh... con un nuevo filamento Para poderle... Eh... Trabajar con ella Ponerle de sus temperaturas Fizlong, Uzi, 1, 1 Request in order Fizlong, Uzi, 1, 1 Fizlong, Uzi, 1, 1 Fizlong, Uzi, 1, 1 Request take off Si yo dije que ahí va a... ...el... para... ... para... ...Latолод 3-0-0 ...at QSE 7-1-3-0-0-1 Quarantibus ...lo hice para ver ...lo hice para que... ...lo hice para que... ...lo hice para que... ...ya ven en Minecraft 3 horas... Y Dani, por un kilómetro de avance Ya puse los plazos, Taiko Springfield, 1-1, tally vehículos at Bullseye, 1-6-1-4-100 ¿Qué te hizo? ¿Cuál despegue? Eh, bueno, se me retiro por ahora Debo de panar, por ejemplo Por favor Uzi, 1-2, hold position Mezlon, Uzi, 1-2, request takeoff Yo soy Uzi 1-2 Uzi, 1-2, Mezlon, Uzi, 1-1, takeoff Uzi, 7-1-3, descone, 0-1 Oye, de que ya cae, esto cae Está bueno Ok, ¿está bien los flaps? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Está bien los flaps? Ya estamos, ya los flaps están abajo No, espérate ¿Ahora? Ahora sí Uzi 1-2-1-BROC-281-4-180-S-22000-COT Mira, vamos a despegar de 1-1 porque todavía no somos profesionales para despegar en pares, ¿viste? Oh, ¿te quieres arriesgar? Déjame despegar, yo primero y voy 1, 2, 3 2, 3 No le hagas caso No ve que anda permiso de despegue pero hay algo así A 300 kilómetros, subidete Air 1-2-1-BROC-279-4-180-S-22000-COT ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me dice Yo soy cualquiera Yo vio a decir una turbulencia ¿Hubo una turbulencia? ¿Hubo una turbulencia? ¿Y le bajas la potencia? ¿Le bajas la potencia? No la he bajado todavía UZI, 1, 2, 1, BRA, 2, 6, 0, 4, 150, AT, 25,000, HOT Ya lo abajé ¿Cuántas revoluciones? ¿Cuál es el reloj de las revoluciones acá? El que está al lado del indicador de asencia ¿Cuál? El que está al par del indicador de acceso, el primero que tienes al frente Ahora yo me fui del lado esperando Como que tú no te miraste el manual me parece Tiramos para el norte, vamos a ir para el norte No, no me ha leído el manual Te voy a hacer una especie de chocada Tiramos a la derecha, vete ¿Te ves? ¿Te ves hermano? Te veo a tu izquierda, sí Te veo a mi izquierda, por favor Sí, sí, a la izquierda, a la izquierda Tengo que yo Tira a la izquierda y como Déjame acercarme un poco a donde estás tú ¿No me da cuenta? Sí, ya te veo Tengo que seguir Voy a dejar la revolución en... 9000 voltios Ahí está Voy a ascender un poco Piloto automático El radar igual me está sonando como loco Me está sonando de frente precisamente Sí, a mí también Voy a también arruinar un poquito a la marca del radar real ¿Dónde que estás tú ahora? No te veo Eh, a tu derecha, arriba ¿Me ves? A mi derecha, arriba A tu... Izquierda A tus 9 A tus 9, arriba ¿Me ves? Voy a tirar una becada ¿Me ves? Rayo, déjame ponerme en expedición externa, por favor ¿Me está la becada? No ¿Tú? ¿Qué haces frente tuyo? Iré a otra ¿Qué arriba? Subí, subí ¿Qué rumbo tienes? Estoy en frente tuyo, ¿no me ves? Ahí, mira, pasando Ahí va ¿Cómo me viste? Tirar a la derecha, a la izquierda Ya, ya, te vi Ya, te vi Ok Escucha Escucha, porque estás arriba Claro, tengo que decirme para que el... Si la izquierda, el... Si la izquierda tenga... Para la optimización Viro a la derecha para... Para que se tremble y para derrame ¿En qué rumbo va? De rumbo 3, 10 ¿3? 10 3-1, creo Ok, tengo 3-10 Ok, solo sistema de combate... Uy, tengo varios contactos al frente con el... Con el radar O el coso con aquí, con el radar A ver... Tengo por acá esto Vamos a cifrar el rango Ascender rápido Que tenemos contacto en el radar ¿Cuál va la velocidad? Rayos, sí Voy a tirar uno contigo No, eso Misiles, anti-rador activado No ¿Cuál estás apuntando tú? Para no disparar la misma El que está un poquito a la derecha Viste que el de la derecha... Hay dos, ¿no? Si, hay dos Bueno, yo voy a quitar el que está a la derecha Sí Déjame ver si puedo apuntar el de la izquierda A ver si puedo apuntarlo bien El de la izquierda Ya lo tengo Todavía no tengo orden de... A ver si no pongo si te canso ¿Velocidad? 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 Voy en 500 ¿Y tú? ¿500 kilómetros? Sí Todavía no tengo señal de disparo ¿Lanzamos los dos o lanzamos uno? ¿O son solo radares? Yo creo que son solo radares Ya no hubiesen disparado Uy, prendí el tagger del objetivo Ahí está No, lanzamos este... Diferente Los bastardos apagan y prenden los radares ¿Cómo? Los bastardos de los radares Los están apagando y prendiendo ¿Sí? ¿Sí? Tienes el objetivo Así que antes de que eso Estiré a tu izquierda ¿Me ves? Un poquito más arribita Sí, ya te veo Tienes el de la derecha seleccionado ¿No? Y yo a la izquierda Yo estoy en el de la izquierda Estoy apuntando a ese Porque hay uno que está más lejos No, pero a ese no le llegamos todavía Ok Vaya, ya es porque ya lanzamos mi cadarra El obsidio Vaya, falta un poquito Eso que, se ve que es Le voy a lanzar uno para decir si le atino a la primera vez ¿Lanzaste? Me tienen en la miga, ya empezó Me locaron, luego vengalas Ya veo mis sueños Tienen al frente, son ellos, son ellos Vamos, ya dame señal Estoy a punto Rompemos a la izquierda cuando hacemos los misiles Ok Vamos campeón No LA, ya lo tengo ¿Lo han lanzado? Lance, pues lance Lance, porque ya nos lanzaron, lance Fox 3 Ah, están traqueando Vamos por izquierda Sí, nos lanzaron misil, nos lanzaron misila Cuidado, baja, baja YouTube Hola Raz Mierda ¿Te lanzaron? Sí, eh Sí Mira cuando te lanzaron misil, eh Bueno, no sé si perdió por un poco Me estaba mirando la vida El misil todavía va de camino Sí Tú lanzaste primero que yo, ¿no? O yo primero que tú Eh, no sé Yo primero, pero ya Todavía no han llegado los misiles Y vienen los misiles en defensa de ella Agüey, ellos no han lanzado nada No, no han lanzado nada Ok Tú le lanzaste primero, porque veo, veo candela Ah, ya, tú Tú destruiste el tuyo No, no, no Ok, el tuyo le va a pegar Listo No, no Dudame Ok No, 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 no No, 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 no Me moría pero objetivo cumplido Ah, te lanzaste con un misil Te tumbaron un misil o te fuiste, te cayó el avión? Si, se me cayó el avión. Le pesa demasiado a este bicho, también le agarró la mano del avión. Le pesa demasiado, esto es condenado avión. Yo dije, estoy alto, estoy calado, estoy alto, estoy alto, estoy alto, y la nada, me despete. Déjame decirlo, puedo aterrizar, porque yo aterrizar este avión es tan complicadito. Tu me dijiste LA, o sea, tu me dijiste la instrumental del avión en crimen. Si, el LA es señal de lanzar misil, ¿no? Solo tus misiles llegaron, eso usted puede decir, porque ya estaban echando humo la... Yo sé si no lo... No, si no estaba, eh... Tu misil llegó a un radar y el miro remató. Aún la explotó, está bueno. Vamos a un lado de la base a ver si te guío. Tu tienes que mirar un poquito hacia la izquierda. Hacia la izquierda, vaya. Beatriz. Veamos, eh? Lo sé si es que tiene. Y menos mal que teníamos los post de... de antirradar porque tenía el resto de juego Supieras que yo no la active No, 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 se activan solo, osea las montadas y se activan solo sin Ah, ok El fantasmagoria que es que el... el bocado del antirradar se activa en el antirradar Ok, ya puedes ir virando a la izquierda a la izquierda a la izquierda Seguir el río, básicamente, paralelamente al río, seguirlos Mirad, mirad, mirad Seguir o paralelamente, no encima, viste Mira, mamá, que te va como las pistas ¿Qué? ¡Esta pichirre! Mira, mamá, a la izquierda, a la izquierda Yo tengo una mala vista... Ah, está a la izquierda, así ya... ¿Cómo? Tengo una mala vista ya para buscar Mira más, mira más Pero tú estás guiando, mira más a la izquierda Mira más, mira más... Mira más, mira más... Mira más, mira más... Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Cómo es que se llama el trabazo? Vesulang 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 Ok, sí Vesulang 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 Pero yo tengo una mala alineación La vista de la aeropuerto Vesulang 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 Tengo una alineación de pobre Vesulang 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 Como que vas rápido Volagro freno Ay carajo Volagro freno Volagro freno El chip F Paracaídas, el P No me salió el paracaídas, debe ser que no lo tengo configurado, que raro ¿Viste que salió el paracaídas o no? Uy, va demasiado rápido para el paracaídas Bueno, es que le di varias veces, seguramente lo saqué y lo solté Bueno, mira, un piloto vivo Bueno, mira, ya a mí me está ganando el sueño No, a mí también ¿Te parece si mañana, puta, si mañana volvemos a volar en su 25? Sí, está bien Yo, mira, me tengo que ir a pie Chacho, mira la vaina Lo bueno es que tú puedes sacar el muñequito No, no yo, que yo caí de panza Bueno, pero, por lo menos el enemigo se quedó sin radar No, le quedaban varios por ejemplo ¿Cómo? ¿Le quedaban más? Bueno Ese era para volver y volver a... Ese era para regresar y volver a lanzar otra pasada Pero, ni modo Le quedaba uno que... Sí Quiero que estaba apantadito, pero... Sí, el que estaba atrás, que no le disparamos Sí Sí Le pasó un tutorial del su 25 Sí A ese le podíamos haber pasado con los coheticos No Porque no había... No había lanzado gas de misiles en eso cerca No, o sea, bien De hecho, nos lanzaron, por eso yo me asusté seguramente Qué raro, yo no vi... Me asusté porque yo vi la estela de misil Y... El radar es bueno, mira marico Te lanzaron un misil así que viste... Corre Ahí te pasé en el chat del... Del... En el chat de voz de... De disco, ahí te pasé el... Una guía ¿El qué? Una guía del su 25 Ok Sí, esa la voy a ponerle para ver qué tal Bueno Entonces... Nos vemos Saludos Dale buen brindia Un placer Te veo aquí Carás Claro